Tony, esto no cambiará lo que pasó. Ya es igual. Asesinó a mi mamá. No, 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 no. No, 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 no. Casi maté al hombre equivocado. Que no es ningún inocente. ¿Esto es lo que deseabas? ¿Ver cómo se pelean y se exterminan? Mi padre vivía saliendo de la ciudad. Creí que estaríamos a salvo ahí. Mi hijo se emocionó tanto. Incluso vio a Iron Man por la ventana del auto. Y le dije a mi esposa, no te angusties. Están peleando en la ciudad. El peligro está muy lejos. Cuando los gritos cesaron y el humo se dispersó. Todavía tardé dos días en encontrar sus cuerpos. Mi padre aún tenía a mi esposa e hijo en sus brazos. Y los vengadores se fueron. Sabía que no podía matarlos. Gente más poderosa que yo lo intentó. Pero, si lograba hacer que se mataran entre ellos. Lamento que tu padre muriera. Parecía un buen hombre. Con un hijo devoto. La venganza te ha consumido. Los consumí a ellos. No voy a dejar que me consuma. La justicia ha de llegar al final de esto. Y le eso a los muertos. Los vivos aún tienen cuenta.